Los pepinos de mar son las lombrices de tierra que están aereando tus macetas en tu casa. Gracias a los pepinos de mar, como lo mismo que hacen las lombrices en tu pasto, en tus macetas, es crear túneles para que el aire llegue hacia las partes internas de la tierra, que es muy importante para las mismas plantas y para otras especies de invertebrados que viven en tu jardín y en tu maceta. Los pepinos de mar son unos equinodermos que están de nuevo en todos los mares y a todas las profundidades, desde las charcas de marea, o sea, por arriba del nivel del mar, hasta las grandes profundidades oceánicas. O sea, estamos hablando más allá de los ocho kilómetros de profundidad. Y además de que están ahí, hay unas características muy importantes de los pepinos, es que son frecuentes, abundantes y son especies estrategas en los fondos marinos. Es una planta purificadora de agua para nosotros los humanos y lo queremos meter en un contexto terrestre. O sea, nos ayudan a evitar tener aguas contaminadas. Entonces, los pepinos de mar también tienen que ver con la transparencia del agua en el mar. Entonces, desde cosas bien importantes ecológicas, hasta cuestiones estéticas del océano, son súper, súper importantes. Para que ese pepino, que sí, vamos a decir que el que sobrevivió desde que era una pequeña larva en toda esta historia de vida, se pueda reproducir sexualmente, necesita que pasen cinco años de su vida para que esté maduro sexualmente. Y a los cinco años, en una luna nueva, cuando está completamente oscuro el mar, se va a reproducir, va a liberar sus gametos en la columna de agua y vuelve a iniciarse esta historia de la que estamos hablando. Hay lugares donde la contaminación de luz está creciendo mucho. Y hay pepinos de mar que hay tanta luz a su alrededor que no saben que es luna nueva porque está lleno de luz. Entonces, no se reproducen, ¿no? Ellos están listos para la reproducción, pero hay tanta luz, tanta contaminación de luz en puertos importantes, en ciudades enormes que reflejan esa luz en el océano que no se da. La repoblación normal, natural que debería tener las poblaciones de esta especie no se están dando, ¿no? Porque además, si le sumamos a esto la basura, la acidificación oceánica, el cambio de temperaturas en el océano, pues tenemos que el éxito reproductivo para el pepino de mar, pepino de mar café en este caso, baja muchísimo. Tienen una piel muy gruesa. La existencia de esta piel y los componentes bioquímicos que tienen lo han hecho ser un delicatessen en las culturas, por ejemplo, las asiáticas, ¿no? Donde tenemos registros de más de mil años de antigüedad que han sido utilizados para la alimentación humana. Un pepino de mar, por ejemplo, puede pesar, vamos a decir, medio kilo. Cuando yo lo saco y lo tengo que procesar, primero lo tengo que abrir de su panza y sacar todo el interior, todas las visceras, lo voy a viscerar. Ahí empiezo a perder peso. Después lo voy a hervir porque es como lo compran cuando es para alimentación humana. Y va a depender el precio si lo quieren hervir una vez, dos veces o hasta así. ¿Qué hacen cuando lo está sirviendo? El organismo empieza a decrecer en tamaño, ¿sí? Y después lo van a salar, ¿sí? Entonces, los precios que estoy hablando de más de mil dólares por un kilo de pepino de mar café es cuando el pepino de mar ya fue procesado y se presenta al comprador de forma seca. Entonces, un pepino de mar que pesaba medio kilo o 450 gramos llega a pesar solamente el 10% de lo que pesaba antes. Aquí es donde viene el problema, ¿no? Esta conversión. Los pepinos de mar son realmente, es casi pura agua. Entonces, si los deshidrato y deshidrato y deshidrato se van a convertir en peso y en tamaño en una cosa que medía 20 centímetros. Ahora la tengo midiendo solamente 8 centímetros y pesando solamente algunos gramos, ¿no? Ese es realmente el problema que tenemos de la sobrepesca porque se necesitan 10 veces el volumen en húmedo para hacer el peso en seco. Es decir, si tú vas a sacar una tonelada de pepino de mar, tendrás que sacar 10 veces más. O sea, 10 toneladas tendrán que hacer una zona tonelada en ejemplar seco. La sobrepesca de pepinos de mar ha creado muchos problemas en el mar. Lo que hemos visto es que, y bueno, en mi caso personal, con mis propios ojos, he visto cómo playas, zonas arenosas en el océano que se han visto, donde la pesca ilegal se ha llevado todos los pepinos de mar de la zona. Yo he visto cómo al pasar de unos meses la arena se torna como si fuera, pues ahora sí que cemento. Entonces es tan dura que muchas estrellas de mar, por ejemplo, no pueden escarbar para sacar su comida de día a día. Me ha tocado ver especies de peces que están tratando con sus aletas de hacer una cama para poner sus huevos y traer a un macho para que los fecunde. No lo pueden hacer porque está completamente dura esa arena, está compactada. Entonces, y ni hablar de lo que está pasando abajo. O sea, donde ya no puede entrar el oxígeno, esa arena en la parte más profunda empieza a haber un proceso de putrefacción y se torna negra y los animales que están ahí se mueren de asfixia. Créanme, todo está conectado a la naturaleza. Cuando vayas a la playa, pues no tires basura, de verdad. O sea, parece primaria, pero es básico. No tires basura. Si te vas a meter al mar, pues trata de no ponerte tantos bloqueadores y tantas cremas y todo eso porque eso afecta mucho el pH del agua marina y puedes matar un montón de larvas, que no quiero ni hablar de eso. Entonces, en lo personal, tratemos de ser más responsables cuando estemos enfrente del mar, cuando nos vamos a meter en él. Sabemos que el pepino de mar, aunque no es una especie muy conocida en México, sabemos de su venta ilegal, entonces no participar en el proceso de cadena de la compra y venta del pepino de mar ilegal. Eso es sobre todo algo muy importante. La extracción que se dé solamente de ejemplares que tengan cinco años o más. El pepino de mar, que estoy hablando del pepino café, debe de medir igual o más de 20 centímetros y pesar más o igual a 400 gramos. Entonces, ya podrías tú pensar que esa especie, perdón, que ese ejemplar por lo menos se reprodujo una vez y entonces ya puede uno sacarlo. Le corresponde al gobierno el control del número de licencias que dan. Deben de darse con mucha responsabilidad y sobre todo diría yo que deben de tener biólogos marinos encargados. Si eres una persona que lo está explotando, si eres una cooperativa, debes de tener científicos de tu mano para trabajar con esto. Muy importante en México es aumentar la vigilancia en el campo. Pues tenemos mucha pesca ilegal y cuestiones clandestinas. Entonces, necesitamos que el gobierno nos brinde recursos a todos para proteger estas zonas que tenemos nosotros en nuestro desarrollo. Y por último, realmente es, yo siempre he pensado, y es con lo que siempre termino mi speech, con la gente tomadora de decisiones, es, vamos a promover la acuacultura. Veamos de qué manera este pepino, que es súper quisquilloso para reproducirse, a ver si logramos hacerlo que crezca felizmente, que se reproduzca felizmente en cautiverio. Entonces, hay que promover más la acuacultura, ¿no?